Hola, buenos días. Hoy os traigo una crema de galletas Lotus, que es una crema dulce, por si a los niños les gusta, es parecida a la nocilla, la textura, ¿vale? Bueno, pues necesitamos 200 gramos de galletas, que son el paquete entero más un paquetito, 150 de leche condensada, 50 de mantequilla y 50 de leche a temperatura ambiente. Estos son todo lo que vamos a necesitar para la crema, y tengo que deciros que es una crema que se come sola. Pues empezamos. Bueno, ya tengo todas las galletas, que las he sacado todas de sus paquetitos. Lo primero vamos a comprobar de que tengamos los 200 gramos, porque esto puede variar. Otras veces la he hecho y ya tenía controlado que era el paquete y un paquete pequeñito, pero vamos a ver ahora. Bueno, pues vamos a ver, 204, ¿vale? Nos va a valer lo mismo. Ahora el siguiente paso será triturarlas, lo haré con el turbo hasta que esté muy, muy hecha polvo la galleta, lo que no os lo grabaré porque ya sabéis que el turbo hace mucho ruido, ¿vale? Ahora ya os lo enseño. Bueno, pues ya está hecha muy, 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 muy polvo. Ya no sé si lo podéis ver. Sí, ¿verdad? Vale. Siguiente paso. Siguiente paso ahora será echarle la leche condensada. Bueno, no sé si así lo veis mejor que otros vídeos que he hecho que hemos estado invertidas la máquina y yo. No sé si esto irá mejor o peor. Pero bueno, el resultado lo veremos al final. Vale, la leche condensada. Cerraré y ahora la pondré, pues, que se mezcle dos minutos y sin temperatura y la pondré a la velocidad 4. Vale, ha pasado un minuto escaso. Ahora le voy a echar la mantequilla derretida. Bueno, donde está su cucharita. Y lo pondremos el tiempo que queda. Cuando lleve un poquito le añadiré la leche. Bueno, ya ha finalizado. Ahora lo pondremos. Dos minutos más, que no los usaré, pero por si acaso. Y ahora ya le voy a poner la temperatura al 5. Perdón, la velocidad al 5. Le voy a echarle a leche. Mientras ella va dando las vueltas. Bueno, voy a pararla. ¿Veis? Han pasado un minuto y poquitos. Vamos a mirar cómo está. Han pasado de los dos minutos, han pasado un minuto y veinte segundos. Vamos a ver ahora cómo está. Vale. Pues la textura ya me gusta. Tiene una textura... Porque otras veces yo la he comprado. Porque en Carrefour la tiene. Y ya, ahora como veis, mirad. Ya tiene la textura. Ahora quieras que no se... De remover ella misma coge una textura como más blanda. Cuando se repose, quedará otra vez más compacta. Pues ahora la pongo en un tarrito y os enseño. Bueno, pues ya la tengo aquí puesta en el tarrito. Este tarrito será de unos 250, 300. Y tengo un poquito en otro tarrito, pero nada, muy poquito. Aquí os dejo la muestra. Galletas Lotus. Este va a ser mi desayuno ahora. Y bueno, he puesto aquí con Ico. Porque como es más bien una crema para los peques. Pues ya me diréis si la hacéis, si os gusta, si a los niños les ha gustado. Ya veis que es muy fácil. Y en el frigorífico aguanta muy bien. Si es que da tiempo. Porque aquí en casa mucho tiempo no va a dar. Pues chicas, hasta el próximo vídeo. Y como os sigo diciendo en estos últimos vídeos, yo me quedo en casa. Espero que todas estéis bien. Nos sigamos quedando en casa. Que cuanto más hagamos lo que nos piden. Antes terminará todo esto. Y recordad. Mañana empieza la primavera. Y el virus no quiere calor. Ahí os lo dejo todo. Buenos días.